¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estamos en octubre! El mes que más me encanta porque puedo ser y convertirme en lo que yo quiera. Por eso me vine al estudio de la maquilladora profesional Estefa Mua. ¡Hola, Estefa! ¡Hola! Bienvenida a CL. Cuéntanos cuál es el maquillaje que más te piden los niños y los adultos en estas temporadas. El maquillaje que más te pide es la Catrina y el payaso porque los colores resaltan mucho y aparte se usa mucho con las texturas. ¡No puede ser! Y yo que me voy a disfrazar de payaso este año. ¿Me puedes maquillar? ¡Claro que sí! Estefa, ¿cuáles son tus recomendaciones para el cuidado de la piel cuando nos hacemos este tipo de maquillajes? Bueno, primero, muy importante que si van a usar como maquillaje en el rostro se preparen la piel con una cremita o algo así. Y segundo, súper importante la herramienta que hayan a usar. Que realmente sea algo profesional, que tengan los sellos de calidad y así pueden asegurar que están cuidando la piel con el maquillaje. ¿Y qué tipos de maquillajes hay? Está el maquillaje social, donde están las quinceañeras, las novias, en la parte de los medios audiovisuales, está la parte editorial, está el maquillaje para cine y televisión y está el maquillaje artístico y FX, que son como de las protas. ¡Miren cómo quedé hermosa! Gracias, Estefa. Yo soy Celeste Álvarez y nos vemos en otra ocasión, porque en Telemedellín, de nuevo, aquí te veo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!